Oye, que tú querías estudiar medicina. Pero mi mamá me dijo, flaca, no vas a acabar porque eres muy coqueta y te vas a casar antes. No es cierto, eso te dijo. Estudié enfermería. Que era más corta la carrera. Bueno, tres años. Estudié enfermería. ¿Y si la acabaste? Y me casé antes. ¡No! ¿En serio? O sea, era real. Te conocía muy bien. Te conocía muy bien. Yo creo que sí, ella me parió. Claro. Sé que sí, era como una vocación, ¿no? Que te encantaba más que ayudar. Bueno, sí, ayudar y estar con la gente enferma. ¿Cómo era? Alegrarla, mi amor. Yo no quería que nadie sufriera. Yo había tenido una infancia y adolescencia muy dura. ¿Por qué? ¿Qué había pasado en la infancia y la adolescencia? Pasó un padrastro abusivo. No me digas eso. A tú, yo no quería que nadie sufriera el miedo y el abuso que yo había sufrido. Yo quería ayudar a la gente, apapacharla. Mis guardias en el piso de hombres de cardiología las hacía con una guitarra y les cantaba Calixto en los palitos. ¡Hija del agua, ya va! Se reían, mi vida. Y el piso de las señoras compartían mis perfumes. Todavía era rica de la abuelita que... Huele horrible, señora. En una gangrena de llorar. Tente el regalo para que huelas. Yo no quería que la gente sufriera. Yo había sobrevivido. Y eso era un regalo de Dios. Yo creo que tú también lo tienes en la esencia. Viviste un momento complicado, o muchos momentos complicados. Espero que hayan sido los menos posibles. Pero también tu esencia es como muy de don de gente, muy de estar con las personas. Y entonces el poder estar cantándole a las personas, a los enfermos. Sé que a los niños les decías que eras la princesa Caramelo. Sí, traía un cucurucho con un tul que flotaba. Y les decía, yo soy la princesa Caramelo. Y te voy a dar un piquetito de mosca y rájale la inyección. Claro, mi amor. Yo era muy feliz. Yo soy, quiero mucho. Yo amo profundamente a la humanidad. No a los hijos de la tiznada, tampoco parejeo. Pero se me da muy fácil amar, querer, querer ayudar, ser empática. Soy empática, pero no sufro ajeno, ¿eh? Porque hay una amiga que debe de poner un letrero que diga, se sufre ajeno. ¿Sufre por todos y por todos? No, no, pero te lo cuenta. Está de la tiznada. Claro. Me habla por teléfono. ¿Qué pasó, mi vida? Fíjate que te acuerdas donde voy a desayunar en las mañanas. Sí, mi amor, ¿qué pasó? No, fíjate, ya se pausa. Sí. Fíjate que un señor que no... Sí, tengo una amiga que sufre ajeno, ah, como le gusta. Qué chistoso. Me encantó la frase, que sufre ajeno. Nunca la había escuchado, pero tienes razón. Hay gente que es así. Así es. Oye, bueno, y entonces estás ayudando a la gente. No acabas entonces la carrera de enfermería. Me casó con un muchacho. Pero fíjate qué bonito, perdón que te interrubo, discúlpame. De alguna manera estabas haciendo lo que ibas a hacer toda la vida, que era entretenimiento. ¿Te fijas? Sí, señor. O sea, estabas haciendo dos cosas, ayudando. Les cantaba Calixto el local. Ajá, o sea, les cantabas, les decías, soy la princesa Caramelo. O sea, estabas haciendo entretenimiento y empatía con la gente, que era lo que te ibas a dedicar toda tu vida. Toda mi vida. Pero no lo sabías, ¿sabes? O sea, de alguna manera sí estabas estudiando, no enfermería, sino que estabas curando el corazón de la gente. Fíjate qué lindo. Y entonces, bueno, te enamoras del señor Levi. Me casó, tengo tres primorosas criaturas. Ajá, ahí, bueno, Coco, Pato y Mariana. Primero Mariana. Primero Mariana. La mayor. Luego Coco. Mariana, Coco y Pato. ¿Qué Pato está por aquí? Con un año de diferencia cada uno. ¿Cómo fue ese matrimonio? Pero no nos alcanzaba la lana. Y yo... ¿Ya se había acabado el dinero de tus papás? Ya mi tío, sucede en las mejores familias, se había robado todo lo que pudo. Y mi abuela se había muerto. Entonces ya no era rica millonaria. Ya estaba casada viviendo en mi casita que me regalaron mis papás en las lomas, pero sin dinero. Y quizá también es mucho más complicado porque tienes una casa gigante con gastos gigantes. No, era una casita chiquita y mi esposito se vino a vivir conmigo cuando nos casamos. Nos casamos en agosto. En noviembre la hipotecó. Y luego, ¿para qué quieres un carro del año? Para ir, para venir. No, hombre, ni falta. ¿Qué hace? Tienes mucho que limpiar y chin que me vende el carro. No me digas. Adviértete que era un buen, buen, buen hombre. ¿Pero por qué empezó a vender las cosas? ¿Por realmente por necesidad o por el propio interés? Me le gustaba vivir muy bien. Su mamá era una señora que ya había trabajado. Ya era la representante de los cubiertos, Cristóf. Y había vivido muy bien en las lomas. Pero él, yo creo que fue un poco huevón. Y entonces no acabó una carrera. Y entonces cuando se casó conmigo, como me anduvo apantallando, yo, pues debía y debía y debía y debía. Y de repente iba con mi mamá, que todavía tenía un poco de feria, y le decía, Madame. Pues ya ha sido el día de los besos de la mano. Madame, la Nenis, ahora yo, necesito ir al ginecólogo. Y pues los tiempos no han estado bien y necesitaríamos dos mil pesos. Y Madame le daba los dos mil pesos. Entonces, y medio se padroteaba mi jefa. Y le daba los dos mil pesos así, iba sacando. ¿Y él no trabajaba? Sí, ¿cómo no? ¿En qué? Ay, mi cielo de viernes, ¿quieres que te diga? Estuvo en diez años de casada, once trabajos. ¿En serio? Era soberbio, papá. ¿No le gustaba? Hablaba un inglés espectacular. Y un francés, pues era francés. Entonces, tenía un trabajo y decía, ¿por qué a veces los franceses de las películas son? Como, este idiota que es mi jefe, va a saber más que yo si yo hablo francés, inglés. Entonces, ya lo mandé a la chingada. ¿Y así, uno tras otro? Ponce, en diez años. Entonces, no nos alcanzaba la feria. No, no. Y yo quería ir al psiquiatra, porque yo decía, mi mamá dice que qué feliz soy, y yo no lo siento. ¡Ay, qué fuerte eso! Entonces, que tengo que ir al psiquiatra, porque a lo mejor estoy loca. Ajá. Entonces, dije a él, quiero ir al psiquiatra. Ah, no, yo no te doy nada. Bueno, pues voy a ver de dónde consigo. Y se usaban las agencias de publicidad. Ajá. Y me voy a Noble y Asociados, que estaba en Constituyentes, vestida de rojo. Era un palo de este ancho. Y entonces llegué, me tomé unas fotos de un cuate, llegué a Noble y Asociados con un folder, mis datos, y los dejé en la entrada. Y voy saliendo y viene Raúl Astor. Raúl Astor, el conductor y productor también, ¿no? Y llega al escritor y dice, ¿Quién es la de rojo? Y le dijeron, no sé, y le dieron mi folder. Y me habló en la tarde. A ver, vamos a seguir platicando. Esta hora muy, muy interesante. Me imagino que es ahí donde empieza la carrera profesional. Estamos conociendo un poquito de Talina antes de... Vamos a hacer rápido un refil para que la gente... Hay gente que está tomando tequila, hay gente que está tomando pulque, hay gente que está tomando champaña, hay gente que está tomando un café, está tomando refresco como nosotros que estamos tomando refresco. Pero todo el mundo está, la mayoría de la gente está tomando algo. Yo siempre he pensado que las bebidas te acercan.